Hemos preparado este tema que es más específico y en él queremos daros a conocer unas claves o unos aspectos generales para tener en cuenta a la hora de contarle a vuestros hijos vuestra ruptura o vuestro divorcio. El divorcio es una de las conversaciones más complicadas que vais a tener con vuestros hijos, por eso es importante llevarla preparada. Os comentábamos antes la importancia de poder acordarla con vuestra pareja o con vuestra espareja para saber qué cosas vais a decir y qué cosas no vais a decir. Os vamos a comentar solo algunas de las opciones que vosotros debéis de valorar si son convenientes o no en vuestro caso. Y si acudéis a un servicio de mediación y educación familiar os podrán ayudar a acomodar esas opciones más adecuadas a vuestro caso en particular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es preparar el lugar. Es decir, ¿qué es preparar el lugar? Bueno, pues que la conversación la podamos tener en un sitio tranquilo, preferiblemente en casa, con la televisión apagada y un poco en un lugar que sea cómodo para toda la familia. También es importante la visión de adulto, es decir, ellos tienen una visión de niños, no mirarles como si fuesen adultos o como que llegasen o pudiesen entender todo lo que les está ocurriendo. También les explicaremos que pueden seguir queriendo a su papá y a su mamá, porque a veces se pueden sentir en medio al irse con uno u otro. ¿Cómo se lo explicamos claramente? Si ellos en principio ya lo deberían de saber. Bueno, pues la visión que ellos tienen es que vosotros os habéis dejado de querer y que os vais a separar y por tanto a lo mejor ellos creen que podéis dejarles de querer a ellos y que os vais a separar de ellos también. Necesita también saber lo que está pasando de forma adecuada a su edad. Por tanto, como adultos, como padres y madres, debemos de pensar qué cosas queremos decirles y qué cosas queremos que recuerden de ese momento. Porque muchas veces, con lo que le contemos, vamos a posicionarles o vamos a hacer que tengan que hacer una elección entre algunos de nosotros dos y eso en el fondo no nos beneficia. De nosotros depende qué información queremos darle y qué supone esa información para él y su felicidad. Debemos dejarles claro que esa ruptura es responsabilidad nuestra, como padres y como adultos que somos, y que ellos no han tenido nada que ver. Es importante también que le contemos lo que va pasando poco a poco y que no de un día para otro se encuentre con que uno de los dos nos tenemos que ir de casa. Sería importante que supiera dónde van a estar sus juguetes, qué le va a llevar al cole, la mascota, quién le va a dar de comer... Es muy importante que les expliquemos que la situación está cambiando, pero que seguimos siendo una familia. Por último, os recomendamos que para aquellos casos en los que nos es más complicado decirles lo que está pasando, podamos utilizar los cuentos. Ya hablábamos de ello en el MOOC de Escuela de Padres, que contábamos que hay cuentos más específicos para este tipo de situaciones que nos van a ayudar a poner palabras a todo lo que está pasando y a canalizarlo de forma adecuada. Estos son solo algunos de los aspectos más destacables y más generales que debemos de tener en cuenta a la hora de comentárselo a nuestros hijos. Aún así, os recomendamos que podáis acudir a un centro de mediación o educación familiar para que os puedan asesorar de forma individualizada en vuestros casos. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el Consejo de Expertos de Gomenalia. Muchas gracias. Gracias.